El Gobierno local convocará en breve Pleno Extraordinario para la aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior de Navalips, el último trámite pendiente para el arranque de la construcción. Así lo ha anunciado el alcalde Bruno García, quien ha vuelto a reiterar el apoyo total del Ayuntamiento al proyecto de la Zona Franca. Vamos, seguro que el Partido Popular va a votar a favor, y estoy convencido que el Partido Socialista, y nos queda la duda de la Antisquerda Galitana, que en su día votó a favor del inicio, en las mismas condiciones, y espero que también lo sigan haciendo. Una iniciativa que supone la construcción de más de 800 nuevas viviendas, que se pondrán a la venta en esta zona del recinto exterior, con un plazo previsto de inicio de las obras en 2025, según mantiene el consorcio. En el solar, donde se van a levantar los nuevos edificios, también están previstos otros equipamientos y un jardín. Destacar además en materia de vivienda, que el Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, ha dado el visto bueno a la inversión prevista por Procasa, cercana a los 36.400 euros, para mejorar la accesibilidad de cuatro edificios con viviendas municipales en Guillén Moreno. La intervención consistirá en la sustitución de los antiguos salvaescaleras por otros nuevos, adecuados para admitir el peso necesario de las sillas de rueda a día de hoy. Los nuevos se pueden sostener 250 kilos, frente a la limitación de carga a los 150 kilos de los anteriores. Empezamos en la barriada de Guillén Moreno, que tanto hace falta. Son cuatro edificios en los que se va a actuar. Hay personas que se ven imposibilitadas para bajar a la calle. De hecho, tengo que decirles que hay personas que llevan mucho tiempo sin poder bajar a la calle. Estos nuevos dispositivos se instalarán en los edificios situados en los números 2, 3 y 9 de la calle Marinero en Tierra y el número 5 de la calle Calicanto.